¡Satnam! ¿Qué tal? Mi nombre es Marta, por si no me conoces, y soy profesora de Kundalini Yoga, entre otras cosas. Este vídeo es un vídeo muy cortito, simplemente para que tengas unas pautas, algunas instrucciones generales antes de que te apuntes a las clases de Kundalini Yoga. Todos los yogas son maravillosos. Yoga significa unión, unión entre la conciencia individual y la conciencia universal, y en realidad el objetivo de yoga es fomentar esta unión entre nuestra propia individualidad y el resto del universo. El Kundalini Yoga se dice que es el yoga de la conciencia y nos conecta de manera muy rápida con nuestro potencial creativo. La energía Kundalini está almacenada en la base de nuestra columna energética, en la zona del coxis, del perineo, y a través de una serie de ejercicios vamos a ir haciendo que esta energía vaya subiendo a través de nuestro canal de chakras o canales de centros energéticos. Y bueno, la estructura de la clase nos conectamos con un mantra que es OM NAMO, GRUDEZ NAMO, y después de esta conexión hacemos un pequeño calentamiento. Después del calentamiento hacemos una serie o crilla que tiene un objetivo concreto y esto lo vamos cambiando semanalmente. Pues por ejemplo, podemos trabajar una serie para luchar contra la enfermedad y subir nuestro sistema inmunológico, o para potenciar y activar nuestros riñones, para activar o conectarnos con nuestra glándula pituitaria, nuestra glándula pineal, para trabajar nuestra elasticidad, la columna, la flexibilidad... Bueno, hay series muy variadas que van cambiando semanalmente. Y en las series utilizamos asanas o posturas, movimientos activos combinados con respiración también, y algunas series incluyen meditación. Cuando la serie no incluye meditación, hacemos la meditación después de la relajación. Y bueno, entre ejercicio y ejercicio te voy a ir diciendo que apliques Mulvan, que es la cerradura raíz, contrayendo anos genitales y ombligo, y con esto vamos a ir haciendo, aparte de fijar el ejercicio, vamos a ir haciendo que nuestra energía kundalini vaya subiendo. Más cositas. El kundalini yoga en concreto se hace con los ojos cerrados siempre que podamos, porque lo que queremos es observar nuestro interior, conectarnos con nuestra respiración y poquito a poco ir sintiendo esta energía sutil que va a ir despertando con la práctica. Y más cositas. Me habéis dicho, ¿qué ocurre si no me puedo apuntar o si no puedo ir a clase uno de los dos días o en algún momento? No te preocupes para nada porque puedes recuperar la clase en otro momento. Incluso hay personas que me habéis pedido si os puedo enviar las grabaciones de las clases para que las podáis practicar en el momento que os venga bien. Por supuesto, así será sin ningún problema. Así que si en algún momento no podéis asistir a las clases online o a las clases presenciales, que también tenemos en Barajas y en el Parque Juan Carlos en Madrid, os podéis registrar para que os envíe la clase online y trabajarla cuando queráis. Y bueno, las clases de kundalini terminan con un mantra muy bonito, muy alegre, que es el eterno sol. Y notarás como al principio, aunque no te lo sepas, saldrás de la clase con la energía bien activa, con una sensación de alegría y conectada con tus emociones elevadas. Y bueno, si tienes cualquier duda, me puedes escribir un comentario abajo, mandar un email o mandarme un WhatsApp y yo te responderé encantada. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Namasté. Gracias. 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 Gracias.